De la tierra de Coahuila ha nacido un gran amigo De lo que nunca esperaba, llenaba el haber crecido Esa es su tierra natal, la que lo vio desde niño Ahorita ya es todo un hombre astuto y profesional Pero también agradece a sus queridos papás Siempre le dieron su estudio para que él fuera a triunfar Ahora todos le dicen, mi amigo el licenciado Que la duele nadie en las malas, a su gente apoyado Deja de hacer lo que tiene, para brindarles la mano Tomi es muy apreciado, no no vas allá en Coahuila En el ejido González también tiene otra familia Que se miran como hermanos, eso sí en toda la vida Cuando él viene a González le gusta bien convivir Con la familia Cardoso y amigos que están ahí Que lo admiran y respetan al licenciado Tomi Ruiz Toda su gente bonita de Nahuatl, Coahuila y Ejido Han escuchado consejos que siempre le ha compartido Por su carrera que tiene, psicólogo es el amigo Mi profesión adecuada, esa nunca dejaré Y a mi familia y amigos siempre lo recordaré Más la fiera del corrido, con gusto aquí le canté Más la fiera del corrido, con gusto aquí le cantaré